MESA DE DEBATE Gracias a todos por acudir a la invitación de cadena de suministro Gracias a Tontón Que nos ha ayudado, es el patrocinador de la jornada Y sin más, ya os hemos adelantado un poquito el temario que queremos tocar El tacógrafo digital como sistema de gestión en las flotas de transporte No solo centrándonos en el tacógrafo digital Sino, bueno, queremos hablar un poquito de la problemática de las empresas de transporte en el momento actual Si os parece, hacemos una presentación Por mi derecha, Ramón Valdivia Creo que es ampliamente conocido en el sector Actual director general de ASTIC De la Asociación de Transporte Internacional por Carretera Desde septiembre del 2012 Es también director general de SETIR, que es la Sociedad de Servicios para las Empresas de Transporte Persona con amplia experiencia en el sector de la automoción Estuvo antes vinculado a IVECO Durante, ¿durante cuántos años? Pues 25 años Unos cuantos años Como director general para España y Portugal Y con otros fabricantes Ramón, gracias por venir Gracias a ti por invitar Miguel Ángel Sánchez De DHL Supply Chain Es el operador logístico de DHL dentro de lo que es Deutsche Post Cuéntanos un poquito cuál es la actividad de la compañía y lo que hacéis Bueno, pues nosotros estamos en un departamento de descargas completas Y mandamos soporte de transporte a clientes internos O sea, son nuestras mismas plataformas Y clientes externos Nosotros disponemos de una flota y un equipo En el cual movemos todo tipo de demanda de transporte por parte de los clientes Estamos ubicados en Fuela Brada Y nos damos servicio a nivel España por todas las... ¿Qué flota estáis manejando ahora? Pues estamos manejando en torno a 240 vehículos, trailers Dedicados exclusivamente Y luego por otro lado, pues estamos moviendo alrededor de unos 200 vehículos Que son habituales Nos cargan servicios en ida No damos retornos Estos anteriores que he nombrado van en ida y vuelta Los damos, los prestamos nosotros las idas y las vueltas De cualquier manera son unos cuantos vehículos Sí, son unos cuantos vehículos Como para volverse loco A continuación Jesús Martínez Garbi 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 Que es jefe de producto de gama pesada de Iveco El único fabricante de vehículo industrial pesado en España En la factoría de Barajas La que en su día fue Pegaso También con unos cuantos años de experiencia a sus espaldas Casi 30 años en Iveco Yo digo entrego, pantalón corto casi Bueno, cuéntanos la actividad de la factoría de Iveco en Barajas En qué está centrada, a qué mercados estáis yendo Actualmente es la única fábrica de Iveco de pesados en Europa Occidental Y se dedica a fabricar tanto la gama de carretera, la gama Stralis Como la gama de fuera de carretera, la gama Tracker, la gama Off Y da producción a todo el mundo Se fabrican vehículos para Europa, Asia, África Para todos los continentes desde la fábrica de Madrid Y bueno, es la antigua fábrica de Pegaso efectivamente Que en su día adquirió Iveco Y bueno, pues ahora debido a la crisis Es la única fábrica que está suministrando vehículos pesados A todos los clientes de Iveco ¿Qué producción media estáis teniendo? Estamos ahora en torno a unos 108 vehículos al día Y con previsión de incremento ¿Estáis con dos turnos? Estamos con dos turnos Bueno, a veces se habla de la posibilidad de incluso un tercer turno Y bueno, pues a veces hay que trabajar sábado La verdad es que estamos en plena producción Como ya estamos en el segundo semestre del año En un día además tan marinero como es hoy Que es el día del Carmen La patrona de los marineros Como ya estamos en el segundo semestre Y siempre para los segundos semestres es cuando viene la recuperación Pues supongo yo que tendréis que incrementar la producción Continuamos con Tomás Pérez Tomás, bienvenido Tomás es el director de la delegación en Madrid de Transportes Gaya Stegui Una empresa pues igual no tan conocida como DHL Pero con unos años de actividad también a vuestras espaldas Cuéntanos un poquito las características de Transportes Gaya Stegui ¿Dónde estáis? ¿A qué os dedicáis? Bueno, pues nosotros en principio nos dedicamos a la paquetería nacional Estamos en Pinto, en el área empresarial de Andalucía ¿Qué flota estáis manejando actualmente? Bueno, aquí en Madrid manejamos unos 20 o 25 coches a distribuir por toda España y Portugal Desde Madrid y luego se distribuye también desde Barcelona, desde el País Vasco, desde Valencia La central está en Barcelona, tenéis delegación en Madrid, en Valencia y en el Goibar Y en el Goibar, sí, en el Paibaco Que supongo que tiene relación con el origen de la empresa en su momento El origen es el Goibar Vamos, era Eibar en su momento y ahora el Goibar Pues Tomás, bienvenido también Continuamos con Carlos de la Cova de DHL Freight Carlos, bienvenido DHL Freight, igual no tan conocida como puede ser DHL Express o las otras ramas de la multinacional alemana Cuéntanos cuál es vuestra actividad, dónde estáis Vuestra división, bueno, nos dedicamos sobre todo al tema de la carga completa y parloas y tema de grupaje, sobre todo Disponemos de una flota, sobre todo por el tema de hacer el carga completa, unos 350 vehículos aproximadamente Entre taurines, megas y camiones frigoríficos Y esa es nuestra función, más o menos ¿Qué flota estáis manejando ahora actualmente? Hay unos 350 vehículos aproximadamente Entre todo el tipo que os he comentado Y bueno, y para hacer tanto importación como exportación internacional Nosotros en Nacional hacemos muy poquito O el tema, bueno, por el tema de rastres O para poder posicionar camiones en los puntos que vienen los clientes Y esa es nuestra función actualmente Bienvenido Carlos Continuamos con Jesús López De Continental Automotive Sí, ahora Continental Aunque a pesar de los años Se os sigue conociendo por la marca del producto Que es VDO, fabricante Entre otras muchas cosas de tacógrafos Bienvenido Jesús También con una dilatada experiencia a las espaldas Es actualmente el director del segmento de tacógrafos y servicios de red Aparte de lo que es suministro de tacógrafos Tenéis soluciones para gestión de flotas y demás Cuéntanos un poquito la estructura del grupo y a qué os dedican Nosotros históricamente somos protagonistas de la fabricación del tacógrafo Elementalmente para las, principalmente en origen para las marcas Y la evolución básicamente en años históricamente es muy normal Es una evolución de servicio primero a las marcas Servicio al mercado a través de una red de servicios oficiales Con una cobertura muy capilar en España Que hemos trabajado Y luego ya principalmente con la entrada en vigor en el 2006 Del nuevo tacógrafo digital Lo que es un enfoque directo de estrategia de la empresa De cada, no solo la parte del servicio como producto Sino del servicio al cliente final Que es las empresas de transporte, los flotistas, los autónomos Y básicamente es aprovechar estas nuevas tecnologías Y redirigir un poco estas estrategias a través de la información del producto Poder evaluar y poder dar medidas o herramientas Para que las empresas, los autónomos actúen en el beneficio de la gestión de sus negocios Eso es básicamente un poco la evolución que hemos tenido conjuntamente con el producto Y preparando el futuro para más eventos Muy relacionado además con el tema que nos ocupa Y ya por último lugar Javier Cañestro, director comercial de TomTom Business Iberia TomTom Business que es la división dirigida a empresa de TomTom Conocido por todos por sus navegadores Con una actividad también profesional ligada siempre al entorno de la tecnología Y de los sistemas de gestión en empresas de transporte Estuviste antes ligado a lo que es actualmente Qualcomm en su día ronda Iberia Y desde hace un año, no llega a dos años en TomTom Cuéntanos TomTom Business en donde se focaliza principalmente y cuáles son TomTom Business es la división de soluciones empresariales de TomTom Para TomTom se dedica a ceder navegadores, sistemas de navegación, software de navegación Que o bien se van embebidos en vehículo directamente desde fábrica Pues por ejemplo con Fiat La parte de consumo, la parte de Blue Ami va embebido dentro del propio vehículo Esa es la parte de automoción Tenemos la parte de consumo que es por la que más se nos conoce Tenemos una parte de licencias que es Tras la adquisición de Teleatlas por parte de TomTom en el 2007 Creamos una división de licencias de propiedad intelectual, cartografía y servicios Y luego nosotros representamos la parte de soluciones empresariales La parte de soluciones empresariales nos dedicamos a la gestión A la gestión de activos en remoto Puedan ser estos pesados, puedan ser el impulso comercial ligero Pero siempre en un entorno de B2B, empresa contra empresa No actuamos frente al consumidor Y básicamente nos dedicamos a intentar ayudar a las empresas a ahorrar costes A ser más productivos y a tener mayor control de sus activos Es a grande raro lo que dedican a nuestra idea Sobre eso insistiremos a lo largo de la reunión Por centrar un poco donde estamos actualmente En cuanto al sector del transporte por carretera Tras unos cuantos años de crisis Quien más quien menos ha sufrido en propias carnes La situación actual del mercado Contracción de la oferta Exceso de demanda En un momento en el que además Acaban de finalizar el 8 de julio Los convenios colectivos Con lo cual desde ese punto de vista Se están ahora negociando Los convenios provinciales Llegando a acuerdos con los agentes sociales Para tener más tiempo para continuar con las negociaciones Se acaba de aprobar la modificación de la lot Que entra en vigor Se publica el 25 de julio Aunque ahora habrá que hacer la transposición Y el desarrollo del reglamento En un momento de continuo incremento de los costes Quien se acuerda ya de cuando estaba el gasóleo a 0,70 Eso ya pertenece a la noche de los tiempos Nuevas tasas e impuestos Peajes, ecotasa La euroviñeta Que la ministra sigue negando Que se vaya a aplicar en España Pero que ya empiezan desde algunas autonomías Como recientemente Cataluña o Jipuzco Que han dicho que van a aplicar impuestos locales El sector del transporte por carretera Que siempre se ha significado por su adaptación A las condiciones del mercado Y de adaptarse a los requerimientos del cliente Sigue siendo visto desde la administración Como un segmento al que se le puede seguir Implantando nuevas normativas Es un sector muy Con mucha normativa Y muy regulado Desde el punto de vista de los vehículos Estábamos hablando Antes de comenzar Con Jesús El euro 6 De los vehículos industriales pesados Ya está aquí A partir del 1 de enero Un momento en el que Las flotas sí o sí Van a tener que optar A la hora de renovar Por una nueva tecnología Más cara Que introduce nuevos retos En cuanto a la gestión de la flota ¿Cuál es la valoración Desde vuestra responsabilidad Del momento actual del sector? Y a partir de ahí Ya entramos un poquito más En materia De lo que nos toca Y de lo que nos ha reunido aquí Ramón, si quieres Tú que has sido Cocinero antes que Fraile Es que yo lo que me acuerdo Es que en el sector de los transportes Siempre estamos sometidos A una excesiva regulación A un excesivo ojo depredador Por parte de las administraciones Que antes eran menos Ahora son muchas más Porque tenemos 17 autonomías Pues hay todavía 17 más ojos Mirando al camión Como una vaca lechera De la cual exprimir Este ejemplo que has puesto De las ecotasas Locales Guipuzcoanas Y de alguna Carretera catalana ¿No? Pues no hacen nada más Que redundar en esto Es que ahora va a llegar un día Que alguien que tenga Un parque natural Le va a decir No puedo pagar El sueldo De los De los guardabosques Como pasan camiones Por aquí cerca Le voy a poner una tasa Y ya llegando un poco Al tema que nos ha traído aquí Que es el tacórafo digital ¿No? Es un instrumento Que efectivamente Puede valer para varias cosas Para gestionar mejor la flota ¿No? De hecho en muchos países Avanzadísimos Como Japón Como Estados Unidos No es obligatorio Pero hay gente que lo tiene Porque le conviene Tener un instrumento Que le permita gestionar Sus activos a distancia Como se ha dicho en esta mesa Bueno, pues aquí lo empleamos Para regular hasta el límite La actividad de los empresarios Y de los trabajadores Y digamos Y sin embargo Todo eso no ha valido Para depurar las malas prácticas Tantísimo control Y ahora quieren más control todavía ¿Y dónde estás? ¿Y si has tocado? ¿Y no sé qué? ¿Y luego para qué? Para multar Porque estoy por ver Que quiten alguna empresa De transporte Que tenga malas prácticas Yo estoy de acuerdo un poco Cuando vamos al escenario Del mercado que hay Y yo creo que También lo vemos Cuando sobre todo Tenemos empresas Que ofrecemos Sistemas de gestión Para aprovechar Las posibilidades de Tacórafo Que todas estas nuevas situaciones Impuestos Lo que hace de alguna manera Es instintivamente A las empresas Limitar otras capacidades De inversión O otras capacidades De al menos pensar En otras soluciones ¿Por qué? Porque es muy difícil Prevenir Los gastos que va a haber En el futuro Cuando todas las informaciones Son negativas Hacia este tipo De nuevos impuestos Y es muy difícil Invertir al mismo tiempo En cosas que probablemente Cuando se explican Se genera una inquietud Y una necesidad De la empresa Pero al final Se razona Y se dice Bueno, vamos a esperar Que vengan buenos tiempos Esto es un poco La primera reflexión En cuanto a cómo veo El mercado relacionado Con posibles impresiones En sistemas de gestión De frontes Otro problema importante Es verdad Que el tacógrafo Al final históricamente Está visto Pues como un elemento De control Lo que pasa Que el nacimiento Del tacógrafo Si tenía un origen Vamos a llamarlo benigno Vamos a llamarlo positivo Que era Igualar la competencia Entre las empresas Entre los autónomos Igualarnos que en los mercados europeos Y que todo el mundo Salieran las mismas condiciones Y condicionantes Y las tres variables Hablamos históricamente Hacia atrás Que marcaban los costos De las empresas Eran Las velocidades Los tiempos de conducción Y la cantidad de carga Que llevaba un vehículo Con el tacógrafo Lo que se intentaba Que al menos dos de ellas Estuvieran reguladas Que todo el mundo Tenga las mismas condiciones En tiempos de conducción Y que de alguna manera Podríamos regular También las velocidades De los vehículos Como ahora ha mejorado Ahora se pueden sacar Más rendimientos al tacógrafo Pero es muy difícil Culturalmente Efectivamente Y sobre todo De la parte De los famosos Tacógrafos analógicos Que lo que aportaban Básicamente Era un control Y seguridad Por supuesto Cambiar esa tendencia Cultural del tacógrafo Pero es verdad Que al final Un poco es una mezcla De sensaciones Entre lo positivo Y lo negativo Del aparato Yo creo que ahora Y creo que luego Entraron más tarde En ese punto Ahora mismo Hay cosas positivas En el aparato Que se pueden aprovechar Y que tenemos Los fabricantes Y las empresas Que ver un poco Como en esa dirección Creo que debemos ir Es la legislación Ese intervencionismo Político excesivo El que está Pues lastrando Un sector Que es vital Lo que pasa Es que siempre hay camiones Siempre hay más camiones Siempre hay más camiones Y no pasa nada El transporte No tiene problema Porque las cosas Llegan todos los días A los sitios Llegan todos los días Puntuales Lo vais a ver Mejor que yo ¿No? Sí, sí, sí También la seguridad También la seguridad También deja de generar Un poco Porque se da la circunstancia Que dentro de la legalidad Nos arrancamos con un vehículo Pero no está controlado Pero no está controlado debidamente Los sistemas telemáticos A lo que te ayudan Es a esto que decía Ramón Que para los jefes de tráfico El gestionar tantos vehículos Con tantas normativas Un puzzle imposible de gestionar No puedo estar más de acuerdo Si tú no tienes herramientas Automatizadas Informáticas Que te ayuden A gestionar todos estos cambios normativos O empezamos a darnos cuenta De que esto se nos ha escapado De las manos Y que hay unos señores Que regulan por nosotros Y nosotros empezamos A poner mecanismos Para que eso no tenga impacto O moriremos en el intento Quiero decir El transporte por carretera Con ser una actividad vital Para la economía occidental De mercado Y para todas Pero en concreto para esta No tiene plenas influencias En la legislación Aquí se legisla Se ponen tasas Se impide la circulación Por carreteras Se bloquean carreteras Se coge dinero De los transportistas Para invertirlo En estaciones de tren Que no tienen pasajeros Se les ponen impedimentos De todo tipo Se les inventan cursos De reciclaje del personal Cada cinco años Que no valen para nada Y el transporte en sí mismo Es incapaz de incluir No tiene No tenemos Los transportistas Suficiente Unión De trabajo conjunto Para ir allí Y decir No señor Esto no es así Estamos igual que hace diez años Y que quince Y que veinte y veinticinco Y nos seguirán poniendo Por regulaciones Tasas Y barreras Y de todo tipo Porque no hacemos nunca nada Pero una vez que la ley Se publica Y que está refrendada Y que se pone En mecanismo El mecanismo en marcha De acuerdo Lo único que tenemos que hacer Es aceptarla Y adaptarnos A los nuevos cambios Y no nos vale de nada Decir Es que si yo hubiera hecho Es que si yo No, si es que eso ya no vale de nada Eso ya está hecho Mira Si tú analizas Desde los años setenta Fíjate lo que te digo Estamos hablando Desde los años setenta Yo todavía casi no había nacido Hasta ahora Estamos hablando De que las zonas de rebote Del barril de crudo Estábamos en zonas de rebote De veinte dólares Si te vas a la A la crisis De La primera La del setenta y siete La del setenta y algo Que fue La revolución islámica En Irán Etcétera Etcétera Que hubo una subida En el que el barril Se puso No sé si estaba Sesenta o setenta dólares Sesenta o setenta dólares La zona de rebote Estoy hablando siempre De zonas de rebote No de picos Zonas de rebote Y después empezó Aquello a bajar Hasta el año Dos mil En el que Estados Unidos Invadió Irak De acuerdo Hubo un pico Pero el momento En que la invasión Cesó El barril En la zona de rebote Volvió a bajar De nuevo Entramos En la última Invasión de Irak Y el barril Paradójicamente No hace lo que Hizo En la anterior crisis En Irak Que hubo un repunte Hasta que el conflicto Se estabilizó Y luego bajó No, no Es que después del conflicto Irá El barril Ha seguido ascendiendo A niveles astronómicos Pero El problema Es que ahora mismo Estamos en zona de rebote En cien dólares El barril Zona Estoy hablando de crudo No estoy hablando De gasoil Porque nuestros camiones No echan crudo Nuestros camiones Echan gasoil Y el gasoil Porque está influenciado El gasoil está influenciado Por el cambio Euro dólar Tú no compras El gasoil en dólares Tú lo compras En euros Ahora mismo Los estímulos Desde el gobierno estadounidense A su dólar Hacen que estén Un 0,025 Hace 15 días Había una noticia Que van a retirar Desde la Desde la Desde la Desde la Desde la Desde la Van a retirar Los estímulos Al dólar De manera Que lo que tú Ahora mismo Estabas comprando En una relación De 1,130 Vas a empezar A comprarlo En una relación De 1,120 Por lo tanto Vas a comprar El crudo más caro Tus costes De transformación Del crudo Van a ser más caros Y además Si añadido a esto Sumamos Que se supone Que de aquí a X tiempo Va a empezar a haber Más demanda Porque Vamos a salir De una recesión El precio Al que se está pagando Ahora el gasoil Es una tontería El precio Al que se va a pagar Si analizamos Todos esos indicadores Nosotros Medidas Al final Es lo que comentaba Aquí el amigo Es que al final Medidas Actualmente No es que Te quedes Con los brazos Bajando Y dices Que vamos a hacer Si es que al final Muchas veces Los sobrecostes Porque al final Todos son sobrecostes Porque estábamos comentando Antes De que si un camión Con el taco Guarrafo digital Hace las horas Y ese camión No llega a destino Porque efectivamente Es que se tiene Que van a ampliar Se tiene que parar Y se queda A 50 kilómetros Del cliente Pero es que Ese cliente Necesita la mercancía A las 9 de la mañana Y el camión Se ha parado A las 8 y media Si yo tengo que estar A las 9 de la mañana Tengo que mandar Un conductor adicional Para Y lo tengo que pagar X O 50 O 100 O lo que sea Para y ese sobrecoste Que lo asume Al final lo asume La compañía De transportes Y al final dices Se lo paso al cliente Ese sobrecoste Pero en todos los casos No puedes Asumir O decirle al cliente Es que tengo que pagar El sobrecoste Porque no puedes estar Todos los días Diciendo Es que me he quedado Parado a 50 kilómetros Es que no he llegado Es que siempre con el Es que Pero no puedes estar Porque el cliente Al final O no lo asume O no lo entiende O no tiene toda la información De decir Porque al final dices Tú tienes que dar el servicio Y al final La responsabilidad es tuya Pero claro Si has llegado A una cuerda A un precio Si todo lo que tiene Un sobrecoste Al final son sobrecostes Que tiene que asumir La empresa Hoy por hoy La parte de los cargadores Es una cosa que va también Muy unida Al tema del tacógrafo Lo que tienen Debido a la situación Que están atravesando Todas las empresas Y demás Han reducido Sus plantillas A unos niveles Inferiores a otros años Que eso conlleva Que tarden más En la hora del producto Con lo cual Hay un cierto retraso Y con lo cual El transportista final Es el que asume Todas esas horas Esperando Los flujos cada vez Son más tensos Y son Ya no son tensos Son los siguientes Son hiper mega tensos Porque Se espera mucho Se pierde muchas horas Yo no digo que a lo mejor En este caso Se han adaptado Los transportistas Lo que pasa Que no nos empiezan A adaptarnos Al final Por las situaciones Que se están dando Es que Todas las horas Que se emplean En cargas y descargas Y en esperas No ruedan los camiones Y no facturan Con lo cual Eso lo hace todavía Más difícil la situación Para los transportistas Porque en siguiente Van siempre En una situación precaria Adaptándose a la legislación Que entre otras cosas Nosotros Creo que el principal problema Que tenemos Aparte de todos los impuestos Y todo lo que hay Es la poca formalidad Que hay dentro del transporte Que como las tarifas Son totalmente libres Y cada uno hace lo que quiere Pues si no lo hace Si no lo hago yo Lo hace el otro Y si no lo hace Y como se Que nos crea esto Pues siempre nos están creando Sobrecostes Sobrecostes Porque en realidad Los tacógrafos digitales Creo que se utilizan Mucho más Para sancionar Que Que para protegerlo En el trabajo Hay que adaptar también Un poco Las necesidades de las empresas A las posibilidades De la tecnología Nosotros Y creo que el resto De fabricantes De tacógrafos A partir de Si no recuerdo mal Octubre 2011 Se sacó una nueva Plataforma de tacógrafo Que era la versión Que nosotros la llamábamos 1.4 2.0 Esta versión Del año 2011 Ya permite Por ejemplo Ahorrar tiempos De actividad Del trabajo del conductor Donde es mucho más detectable En trabajos urbanos Porque al final Digamos que abre una puerta A la legislación Que a veces nos permitía Esas cosas Para decir Oye no me cuentes ahora Los minutos de la misma manera Cuéntamelo de otra manera Donde cuando hay unas paradas Inferiores de 30 segundos Y entonces es lo que decía Nos vamos a países Como Francia y Alemania Y vemos Que muchos aparatos antiguos Antiguos Digitales Pero que no ofrecen Las posibilidades que tienen ahora Del año 2006 7, 8, 9 Permanecen en algunos vehículos El que no rota esos vehículos Con cierta Digamos frecuencia Y no aprovechan Estas equipas de tecnología Porque al final Es una inversión inicial De acuerdo Somos el segundo país en Europa En un volumen De vehículos comerciales El segundo país Solo detrás de Francia ¿Vale? Incluyendo estas dos Variantes La penetración De los sistemas De gestión embarcados En el sur de Europa Que además Ni siquiera Tenemos una región específica En un último análisis Que ha hecho Berkinside Una consultora súper famosa Sobre sistemas de gestión embarcados Ni siquiera como España Tenemos un asiento Nos incluyen en el sur de Europa Que es Portugal España Italia Y Grecia Tenemos una penetración De un 2,5% Señores Cuando en países Como Alemania Están en un 8,5% Un 9% Y en países Como el Reino Unido Están en un 18% De penetración De sistemas de gestión Es que tenemos que aceptar Que esto ha cambiado Señores Es que vale ya De rasgarnos las vestiduras Y decir que mal está todo Y vamos a poner mecanismos Que nos ayuden A ser más competitivos Empresarialmente Punto No hay más O sea Es que en este país Invertir en tecnología Es tirar el dinero Es lo que piensa el empresario ¿Cómo somos capaces De gestionar 350 vehículos Con el semanal El bisemanal El diario El descanso Etcétera ¿Cómo somos capaces Sin una herramienta De gestión Señores Es que Es como cuando Si ahora mismo Haciendo una comparativa Lo que decía Ramón Es como si Yo ahora mismo En lugar de tener una máquina Escribir Estoy haciendo Mis CBR Con un trozo de mármol Y un martillo Y un buril Señores Es que estamos así Frente a Europa ¿Cómo queremos ser competitivos Como país? Es que Es de vergüenza Nuestra postura Desde Ibeco Como fabricante de vehículos Es que la crisis está Sigue presente Es algo obvio Y mientras tanto Lo que estamos haciendo En Ibeco Es fabricar Diseñar vehículos Hablar con nuestros proveedores De sistemas de gestión de flotas Y conseguir vehículos Sea en Euro 5 O sea en Euro 6 Cada vez más competitivos Con menores consumos Porque el transporte Hay que seguirlo haciendo Y La crisis algún día Esperamos que Que ceda Pero mientras tanto Hay que seguir transportando mercancías Y nosotros ¿Qué podemos hacer? Pues ofrecer vehículos Servicios Financiación A través de nuestra financiera Disponidad de recambios Ir mejorando permanentemente Tanto a la disponibilidad de vehículos Como la comodidad del conductor Todos los sistemas telemáticos Por supuesto ¿Para qué? Para conseguir un transporte Cada vez más competitivo Más económico Que permita a las empresas Seguir Sobrevivir Esperemos que pronto Ganar dinero Nosotros tenemos un sistema Que se llama Ibeconnect Que puede ser En remoto Ibeconnect Fleet La empresa lo ve Ibeconnect Drive Lo ve solamente el conductor Pero que le va dando Mensajes de conducción Le dice cómo conducir El tema de inercias Frenadas Consumos Paradas frecuentes Uso de la marcha óptima Etcétera ¿Para qué? Para conseguir una reducción de consumo Consuma lo que consuma el camión Si le metemos un sistema telemático La reducción de consumo es evidente Y obvia Incluso a nuestros conductores A nuestros demo drivers En una semana de usar un sistema telemático Llegan a reducciones de consumo del 8% Solamente en una semana Todo lo que sea Ayudar a optimizar costes Y poder optimizar el tema de flota Control de flota, etcétera Todo siempre es bienvenido Pasar en este caso Por la experiencia de uno mismo El que lleve años en el sector Hablando de la antigüedad Hablando del pasado Pues el pasado Oficialmente la antigüedad Es un En este caso Y en el transporte Es un grado Obviamente que tenemos Los sistemas de Pues de Tontón Y el tema del Del tacógrafo Viene todo muy bien Pero para mí La experiencia En este sentido Es fundamental Al final el cliente No es que decir Si no se lo das tú Se lo da otro Al final los clientes Si hoy más que Que ayer Pues están Los pobrecitos Como digo yo Al céntimo Antes o hace X años Se decían Los clientes No, yo es que Tengo un amigo Que lleva conmigo Colaborando 10 años Y no se va Hoy en día Hoy en día Te llama Y te dice Oye es que necesito Un ajuste De precios Porque es que No la producción Pues al final Es lo que estamos hablando Todo es tema de producción Hoy en día Donde antes exportábamos 10 camiones Hoy en día sacamos 5 Donde antes importábamos 10 camiones Hoy importamos 2 Ha bajado el volumen De negocio Y al final Los clientes Miran el Céntimo Y ahora hay que Ayudarle No es que si no se lo haces Tú se lo hace el otro Es así Pero al final Hay que darle Más cobertura Más ayuda O más Decir bueno Yo te tengo controlado El camión En cualquier momento Y al final Eso es el tema Del En ese sentido El tema del tonto Pide bien Muchos clientes Te lo exigen Y te lo piden O clientes Los cuales Te obligan Por así decirlo Yo necesito Que en cualquier momento Me digas Exactamente Donde está tu camión A veces No vale decirle No es que he llamado Un teléfono móvil Y le puedo llamar No, no Eso no sirve Tienes que enviar Y le tienes que decir Pasarle un fichero En el cual Te aparezca exactamente En ese momento Donde está El camión Pero cuando Comparas empresas Del mismo tamaño Con empresas España no tiene Malos empresarios Y se están invirtiendo Y ya os digo Os invito a que conozcáis Las plataformas De control De grandes transportistas Y veréis allí Como yo he visto Un montón de pantallas De plasma Con los camiones Puestos moviéndose Por todo allí Con los horarios Que tiene cada uno Con los que tienen Que buscarles cargas A los retornos Desde Bilbao a Sevilla Con los que tienen Que gestionar El extranjero Hablando cinco idiomas Seis millones De vehículos comerciales De todo tonelaje Quiero volver a remarcar Y la penetración Es de un 2,5% Y eso Es un dato Que es indudable La legislación Nos obliga A ir muy por delante A correr mucho Cada vez A invertir más Y bueno Y ahora pues Con los sistemas telemáticos Nos ha obligado A hacer una gran inversión Y a colaborar Con varios fabricantes De componentes No con uno solo Con varios Para conseguir Un sistema Como el que tenemos Ahora mismo Que estamos ofertando Montando de serie En los vehículos Australia Highway Que la verdad es que Se le puede sacar Mucho partido Y por desgracia Si muchas empresas Como dice Ramón Pues no pueden Permitirse decir Venga Te compro el vehículo Con este sistema Pago el servicio Es una pena Pero que se podría utilizar Y sacarle un rendimiento Todo Al final Todo gira en torno A lo mismo Al final Es un dinero extra Que tiene que aportar El transportista Si hay una gran empresa Un gran flotista Pues tiene más posibilidades De acceso a la financiación Que un autónomo Nosotros trabajamos Con autónomos Y con pequeños flotistas Tres, cuatro Y no tienen posibilidad De hacerlo No tienen posibilidad Nosotros intentamos Buscar soluciones Como financiarlas Para por lo menos Ir en medianamente actualizados El equipo Cada vez tiende a ser mayor Tiende a alargar La vida útil del vehículo Porque no tienen No tienen Medio ni recurso Pero es que además Ahora Hay otra problemática Que es la seguridad La seguridad El alto índice Que hay de robos Entonces ya nos están Ya nos están exigiendo Y los clientes Nosotros tenemos que exigir A los transportistas Y eso es otra inmersión más Entonces No tiene capacidad Un pequeño transportista Un autónomo O un camión A soportar todo eso Que hay muchas empresas O empresarios Que desconocen Cuáles van a ser Sus obligaciones Más inmediatas Ahí hay un problema Que ante una democratización Que permite el uso De la tecnología Y que permite Que todos En principio Y en teoría Puedan disponer De las mismas O de similares herramientas Que les permitan Optimizar esa gestión Chocamos con una realidad Que es de muy difícil Enfoque y abordar Los sistemas informáticos Y la tecnología Se supone que lo que tiene que incidir Es en la productividad De las empresas Y la productividad de las empresas Es producir más Con menos gente Entonces Haciendo hincapié Lo que te está diciendo Claro Ahí sí que venimos Con un problema Bueno, si sabéis que Google Ya está haciendo Experiencias piloto En campo Del coche Que se conduce solo Y está haciendo O sea Que es una realidad No es algo Que venga dentro de 50 años Que ya en Estados Unidos En muchas ciudades Y sin implantar nada En las carreteras En el asfalto Ni nada A través de sensores El coche se conduce solo O sea Que la productividad De los sistemas Y de la tecnología Va a tener mucho más Mucho más impacto En ese paro Que dices tú Y cuanto más productiva Es una empresa Menos personal necesita Por lo tanto Ahí viene otra Nueva revolución Que a ver Cómo afrontamos Desde un tejido empresarial Como el español Que no estamos Centrados en ese En ese enfoque El e-commerce Está generando Unos tráficos Y unas entregas Al detalle Que evidentemente Detraen volumen De otras De otras partidas Pero que están Dando oportunidades De negocio Al sector Con desarrollo De soluciones En el sentido De preavisos En las entregas La última mía Sigue siendo La parte más Más complicada Y ahí Y ahí La tecnología Está aportando Un valor diferencial Jesús tú Antes te referías Hablando del Tacógrafo digital No como una herramienta Sino como una plataforma Cada vez Se están Integrando Más Soluciones Con el tacógrafo Como tú bien dices Permite La visualización Por parte del conductor De los Tiempos Del tiempo disponible Geolocalización Envío de mensajes Y un poco En esa vía Es en la que se va Y al final Digamos que La tendencia Que tiene el tacógrafo Es de hacer Una unidad Universal De comunicación O sea El tacógrafo Es un elemento vital Que coge Una serie de informaciones Del vehículo Que tiene la capacidad Últimamente De analizarla Y que esa información Tiene la capacidad De transmitirla Para que se evalúe Y se comente Ya no es Una caja Tonta No es una caja Solo de control Es que ha evolucionado Porque desde hace dos años Se puede hacer Una descarga remota O sea Se puede hacer Mandar los datos Con ficheros encriptados Para la valoración Para la evaluación O para el archivo Se puede acceder Ahora Pues porque tiene Estos tiempos de conducción Que a través De un pequeño bicho En nuestro caso Que se llama SmartLink Puedes pasar la información De los tiempos de conducción A través de una app Se están desarrollando apps De Yo que sé Mañana De los parking Reserva de parking Es decir Esto va tan rápido Que de pasar Entre paréntesis De un producto estanco Que es lo analógico A pasar a un producto dinámico Un producto flexible Y un producto Con unas capacidades de desarrollo Que el problema También Y siempre con cariño Es que probablemente La tecnología va más rápida Todos los que fabricamos tecnología Tienen un mayor potencial De lo que tiene Pero hay que adaptarlo Por un lado A legislación Y por otro lado Al potencial De compra De uso De usuario Pero vamos La evolución del tacógrafo Es espectacular El consumidor va más rápido Incluso que la tecnología Desde el momento En que cualquier usuario Se puede desarrollar Su pequeño aplicativo En un teléfono móvil Para hacer cualquier cosa Colgarlo en una tienda Y que el resto De la comunidad De usuarios Se pueda beneficiar De ese conocimiento Que ha desarrollado Un chico En una habitación Por aquí no tenemos Garajes como en Estados Unidos Pero en su habitación Ha desarrollado una aplicación La ha colgado Y a partir de aquello Es una killer application Y todo el mundo Se beneficia de ello Yo creo que ese dogma Que tenemos Frente a la tecnología De que Es que los fabricantes Desahogramos tecnología Mucho antes de que la sociedad La necesite Yo creo que esto ha cambiado Yo creo que esto ha cambiado Radicalmente Cuando existen Sistemas telemáticos ¿De acuerdo? Que nosotros En TomTom Tenemos un sistema telemático Que vosotros lo utilizáis En Gallastegui Sí, pero bueno Pero lo que es gratis Yo es que no estoy de acuerdo Porque ahí necesitas Una persona Que tiene que ya Emplear un tiempo No, no, no Vosotros Tomás No, no Tomás No, Tomás Vosotros en vuestra plataforma En vuestra plataforma Que está implantada en Barcelona ¿De acuerdo? Es una funcionalidad Que tenéis desde Barcelona A lo mejor no la conoces ¿De acuerdo? Es que cuando el vehículo Se pone en reparto Desde el último servicio Hasta el siguiente El sistema Sin que nadie avise Me manda un correo electrónico A mi teléfono Como cliente Eso lo tenéis vosotros En Gallastegui Sin que nadie Tenga que escribir el WhatsApp Tomás La plataforma la hace sola Entonces Empresas como vosotros Que tenéis ese servicio Y tenéis esas funcionalidades ¿De acuerdo? Grandes cadenas de consumo Que vosotros al final tenéis ¿Cuánto? 85, 90 vehículos 100 vehículos en total ¿Cuántos vehículos tenéis? Nosotros tenemos 200 y pico Y ahora mismo hay Unos Ahora bueno Tontón Unos 85 85 85 Acaban de coger Es lo que va de año Exacto 85 Es lo que tenéis implantado Bueno 85 Que luego hay autónomos Que también tienen el suyo Pero no va de la misma Vale Pero el sistema de gestión Implantado Lo tenéis en 85 vehículos En esos 85 vehículos Tomás yo sé Porque conozco al integrador Que vosotros no tenéis que hacer nada Directamente Me manda A mi teléfono móvil Como uno como este Que no hace falta Ni que sea un SMS en WhatsApp Un correo electrónico Cuando hablamos del mercado Cuando hablamos del mercado No hablo solo del usuario Hablo de Todo lo que está además sujeto De alguna manera A una cierta reglamentación Lo que digo es que el potencial Para entender Las plataformas Que se están desarrollando En el tacorro Por el año 2017 Ya están prediseñadas Ya están prediseñadas Porque hay una reglamentación En parte de Bruselas Trabajando en esas líneas ¿Qué quiere decir eso? Cuando tienes esa plataforma Ya sabes los potenciales Que tienes tecnológicamente Para aplicar Hay unos potenciales Que aplicarás Porque te lo pide la legislación Hay unos potenciales Que aplicarás Porque entre paréntesis Te arriesgarás A que tenga un mercado Que lo pueda asumir Y hay otros potenciales A más Que te puedes aplicar Y que tienes unas ciertas dudas De decir Bueno ¿Qué hacemos? Yo que sé Nosotros llevamos dos años Con la descarga remota Que es un elemento válido Decir Joder es que esto Te olvidas de las descargas Ya no tienes que hacerlo Y lo manda automáticamente Alrededor Y cuesta Es lo que estamos diciendo No digo que no Que no tenga esa necesidad Ni que la gente No está preparada El tema cultural Del aparato de control Antes lo preguntaba Que decía Control Gestión Claramente Ya es todo gestión Todas las plataformas Es gestión Y es un elemento Comunicador Básico Y tal Pero luchar contra una cultura De un aparato de control Es una labor de todos Es una labor Ya te digo Desde el punto más básico De la formación Al conductor Al autónomo Y unas son relativamente sencillas Y otras Relativamente complejas Lo que pasa es que en eso Yo creo que nos falta un poquito De saber llevarlo mejor De que cuando eso le das a un conductor Él se piensa que lo que quieres Es controlarle a él Y entonces el problema empieza por ahí Hasta que se da cuenta Que no es para controlar a él Y que si tú haces bien tu trabajo Lo vas a tener más fácil que nunca Porque lo estás demostrando al momento Ahora si te haces mal, claro Para evitar esa susceptibilidad Es decir Me estás controlando Me dices que he frenado Muy bruscamente Que he hecho una parada innecesaria Que he hecho un cambio De marchas incorrectos Entonces tenemos la posibilidad De que en las pantallas En las dos pantallas Donde se abren los mensajes Eso no le aparezca Para que el conductor No se sienta tan controlado Pero no deja de ser Evidentemente Es una herramienta Que es útil Para la actividad En la que se trata Que es de un transporte De mercancías No es un viaje En un turismo Cómodo y confortable Sino que es una herramienta De trabajo A la que hay que sacar Una rentabilidad Y hay que ayudar A las empresas Que tengan esa rentabilidad Para evitar esos problemas Que están generándose ahora Con los costes Con el trabajo De lo diario Que en principio Parece que tiene que ser algo Que te libera De estar pendiente Y que sin embargo Cuesta el introducirlo Más las reticencias Que puede suponer Sobre todo Con nuevas soluciones Como me parece Que es el caso Del Taco Manager Que habéis lanzado vosotros ahora Que no solo Hace una descarga Remota Sino que existe La posibilidad De que esos datos De la flota De vehículos Puedan estar En la nube Y puedas tener Un acceso Mucho más sencillo Y que eso Puede generar también Reticencias iniciales Por parte De las propias empresas A pesar de las ventajas Que eso conlleva En muchos sentidos Hace falta El tejido asociativo Para que ayude A las empresas A gestionar Todo este tipo De servicios En algunos casos El tejido asociativo No ha sido capaz De ofrecer Estos servicios Porque el interlocutor Natural Para el alojamiento De los TGDs Debería ser La asociación Que es Para el autónomo Que no tiene esa capacidad Por eso digo Que no me gusta estar de acuerdo Porque si no Ramón Pero bueno Tengo que estar de acuerdo En esto Y es que Si el autónomo No tiene esa capacidad Ni de conocimiento Ni de tecnología Ni de legislación Etcétera No tiene esa capacidad De conocimiento La asociación De la zona Debería ser capaz De ofrecerle Ese tipo de servicios Yo creo que es uno De los servicios Que ofrecéis En las asociaciones Y en ocho años El tejido asociativo No ha sido capaz De posicionarse Para hacer la guarda Y custodia De los TGDs Hablando de las asociaciones Si, si En asociativo La asociación Tiene un papel Fundamental Y relevante A la hora De ofrecer Este tipo de servicios Y luego Los fabricantes Y los que tenemos cadenas De los que tenemos canal Podemos tapar los huecos Como podamos Vamos a ver Cuando yo estoy haciendo Una descarga de un TGD Hay miles Miles de factores tecnológicos Que se involucran Tú lo sabes Cuando estoy haciendo en remoto Cuando estoy haciendo en inalámbrico No con el SmartLink En remoto Desde hace un par de años Vale, pues a ese me refiero A esa parte me refiero La descarga inalámbrica De los datos Tanto de tarjeta Como de conductor La descarga inalámbrica Al final Tiene un montón de factores Que pueden hacer Que eso sea O una buena experiencia O una pesadilla ¿De acuerdo? Y una de ellas Una de ellas Es la conexión a internet Que tiene Que tiene el empresario En su casa Quiero decir O sea Tú te vas a una granja En cualquier sitio de España En el que tiene una DSL Normal y corriente Y tú le dices a ese señor Oiga Mire, usted monta aquí Un lector de tarjeta Conectes al internet Que utiliza a su hijo Para descargarse las películas Bueno, para jugar online Porque descargarse películas No es lícito Pero para jugar online Y al mismo tiempo Que su hijo está jugando online Usted tiene conectada la DSL Y tiene metida la tarjeta Y cuántas veces va a fallar Esa descarga 350 veces O sea, ya no hablo De la parte en remoto Que es la del camión Que puede funcionar perfectamente Sino de la parte estática Pero separando autónomos Y empresas Claro Desde TomTom Lo que hemos hecho Y sabemos que va a tener Cierto impacto En la cultura Del sur de Europa De nuevo Porque en el norte de Europa Esto sí se entiende Es que Lo que hacemos Es que le decimos Al autónomo O al mediano Trabajo empresario Le decimos Oiga De las trescientas y pico Tarjetas de empresa Que usted puede solicitar ¿De acuerdo? De las trescientas y pico Que usted puede solicitar Que no son tres o cuatro Usted puede solicitar Trescientas y pico tarjetas ¿Cuántas son, Jesús? Son sesenta y cuatro antes Ahora subió Pero vamos a imponer Trescientas y pico Usted mándeme una A mí Y yo pago el correo certificado De que esa tarjeta No se va a perder en el camino Y yo lo meto En un centro de datos Que está bajo una ISO Que se llama la ISO 27001 Que para que os hagáis una idea Plataformas como Facebook Plataformas como LinkedIn Plataformas como Bueno, como muchos bancos No tienen la ISO 27001 Es la ISO más restrictiva En cuanto a seguridad de datos En sistemas telemáticos Somos los únicos Que tenemos la ISO 27001 No hay otro sistema telemático Que tenga la ISO 27001 Y usted mándeme esa tarjeta Yo la alojo en un centro de datos Y yo le garantizo Que mis canales de internet Van a ser así ¿De acuerdo? De manera que Si eso No ha tenido interrupción A la hora De la transmisión En la parte inalámbrica Usted no se preocupe Que la custodia de los datos Y la transmisión Ya me encargo yo Desde tonto Me refiero porque El autónomo Y nosotros tenemos Un volumen a lo importante En nuestro caso Va al taller En nuestro caso El taller Y algo más A través del sistema Lo que hace Se los analiza O sea Le prepara un informe De que haga la administración Le prepara un análisis De inflaciones Y todo eso Es decir Es una situación Donde el autónomo A través de nuestra red de talleres Tiene esa solución Es verdad que algunos Deciden usar esa solución Y otros deciden Pues efectivamente Hacerlo en su casa La ventaja De una solución Totalmente de acuerdo contigo En nuestro caso Pues igual El servidor está en Alemania Pero tiene la posibilidad Que trabajando en un ámbito Conocido A los tiempos de conducir Le damos los análisis Al conducto O cuando viene una inspección Que es lo que necesitas Porque el taller Eso sí que conoce El tema legislativo Vamos a ver Existe una cosa Cuando hacemos la descarga Remota de tacógrafo Que es La administración Te va a pedir los datos De un periodo en concreto De acuerdo Y que sucede Que cuando tú Le vas a dar ese periodo Por ejemplo La descarga de los datos De tacógrafo Tienes tres meses Un trimestre Claro Si a ti te pide un periodo Entre trimestres Tú me tienes que dar Los dos archivos Vas a dar un semestre Es así verdad Ramón Y cuando yo te estoy haciendo El análisis para la inspección No te inspecciono solo El trimestre para el que te he llamado Te voy a inspeccionar el semestre Todo lo que me has dado De acuerdo Entonces cuando tú no haces La descarga de tacógrafo Todos los días Y tienes un archivo Para cada día Uno de los riesgos En los que entras De acuerdo Es que cuando tú Tienes una inspección Le vas a dar El periodo que te han solicitado Y el que no te han solicitado Es por ahí Por lo que también Ha empezado a tener Más popularidad El tema de la descarga En remoto Todos los días Al final Tiene que haber Alguien o algún proveedor Que tenga La estabilidad suficiente Y ya no hablo de proveedor Como fabricante Es que en este caso Las asociaciones Ahí juegan Vamos a ver Para un transportista A mí me genera más confianza Y fíjate que voy a tirar Piedras contra mi tejado A mí me genera más confianza ASTIC que Tontón Sinceramente ¿Por qué? Porque ASTIC Es mi defensor legal Es el que me informa Etcétera Etcétera Entonces en ese sentido Yo creo que las asociaciones También pueden jugar Un papel Bastante relevante A la hora O bien asociándose Con proveedores Con vosotros Con nosotros De manera que ellos puedan Ser el interlocutor Con el transportista final Pero sin dejar de lado El que hay una normativa Tenemos que ayudarles A cumplir esa normativa Y tenemos que poner Los mecanismos Para que ellos Sean capaces De dar solo la información Que les está pidiendo Los retos para las empresas De transporte Que vienen Que vienen Como es todo el tema Del compromiso medioambiental La huella de carbono Algo de lo que se habla mucho Y que parece que forma parte De lo políticamente correcto Y que no tendrá repercusión Pero que más pronto que tarde Acabará teniendo su repercusión Porque los cargadores Empezarán a pedir A los transportistas Que les digan Cuál es su huella de carbono Y eso va a tener Nuevamente Una incidencia económica En los resultados De la empresa Porque va a tener Que implantar Soluciones Que le midan Cuál es su huella De carbono Nuevos impuestos La presión Sobre la carretera Que continúa Y que aboga Desde Bruselas Por soluciones Multimodales De colaboración Con los otros modos Desde vuestra posición En vuestras empresas ¿Cuál creéis Que son Que es el futuro Del transporte Por carretera Con este panorama Y de qué manera Veis que la tecnología Puede ayudar A solventar Estos nuevos retos Bueno Yo creo que La parte mundialmente Está clara Y más En el mundo global Este De que tenemos Un sector del transporte Con lo cual Intentar Estar de acuerdo Discutir Si significa inversiones Si significa costos O algo es Afuera de sí Prefiero que ahí vamos Y tenemos que ir con Bruselas Lo que nosotros hacemos De alguna manera O que prevemos Que esto puede significar Es que hay que Otra vez Volver a utilizar Los potenciales De la tecnología Para reducir Dentro de lo que pueda Cada uno De los fabricantes En lo que esté implicado Temas Pues efectivamente Antes de consumo Antes de paradas Etcétera Al final Tendremos que Aclimatar Y habilitar Los vehículos Según el sector Lo requiera Si ahora Estaremos con el O en un futuro En un euro 6 Dentro de un año Iremos Al euro 7 Vamos Y lo que es Al final Hay que estar Como el sector Diga Y aclimatarnos Porque yo O lo habilitas O estás al día O estás fuera Eso es así Que estas son las necesidades Que requiere el sector Y en ese momento Porque al final No solamente es que Tú lo tienes Sino que muchos clientes Te lo requieren Su cliente dice ¿Qué tipo de camión tienes? ¿Qué me vas a mandar? ¿Qué? Porque no Dice No, es que no No te cargo O es que no te puedo cargar Por el tipo de Vamos De euro 5 Si tienes euro 5 Si todavía tienes euro 4 Si todavía te queda algo De ese sentido La implantación En principio Pienso que es para bien Pero claro Como todas las cosas Al principio Cuesta Cuesta Y todas las que van poniendo Cada vez más Es que no llegamos A terminar de empezar Con una Cuando empieza otra ya Y que todo esto Y el tema de revisiones Y cosas de esas Porque hay el tema De revisiones Hay muchas cosas ahora Porque ahora Hay una norma nueva también En aspectos de la barra Así que tienen que llevar Un sistema nuevo Que por ejemplo Las antiguas no lo llevan Depende de que marca Ahora la toma de aire De pulmones En caja De la frenada Que hay muchas Que no lo llevan Claro Y con esos vehículos Que hay anteriores ¿Qué se hace? ¿Hay que dar negocio Para la industria? Porque si no Sí, sí Pero negocio Para la industria Bueno Siempre para Bueno Nosotros desde Ibeco No podemos mandar Más que un mensaje positivo De hecho Por ejemplo Nuestros Trail Highway Gracias al sistema Este Ibeco En el que llevamos montado Nos dieron el premio De tracos de hierro Recientemente 2013 Y la legislación Está ahí Y va a seguir exigiendo Euro 6 Euro 6 fase 2 Euro 7 Etcétera Irá entrando Nos irá obligando A los fabricantes Y a los fabricantes De vehículos De componentes Cada vez A estar más al día A los clientes Por supuesto Les va a obligar Pues esto Se están haciendo Ya se están reportando A la matriz Se están pidiendo Ya documentos Y datos Referente a los consumos ¿No? En cuanto a kilómetros Recorridos Peso, cantidad Y demás Eso se está haciendo Ya a cabo Y nosotros Por nuestra parte También hay clientes Que nos exigen Ya ciertos vehículos Eco 4 Eco 5 Para Porque nos exigen Ya cierto Cierta presencia De cada vez más De estos tipos De vehículos Nosotros también Por nuestra parte Hemos dotado A vehículos A nuestros proveedores De sistemas De ahorro de energía Por lo cual Menos contaminan Es un equipo Que se instala En el semirremol Que en la parte trasera Muchos fabricantes Lo tienen Y bueno Pues eso Las ahorra combustible Y por consiguiente No hay tanta emisión Estamos empezando A utilizar el tren También como medio de transporte Compaginándolo un poco Para reportar también Ese ahorro Y sobre todo Avanzamos En temas De analizar Los equipos De frigorífico Dotarlos De separadores Para evitar El consumo Del equipo De refrigeración Para que tengamos Menos emisiones Todo eso DHL Junto con sus clientes Están en marcha Y yo creo que Que eso nos viene Por nuestro departamento Que tenemos Nos van dando Unas directrices Y creo que van En línea Con lo que van Necesitando O lo que quieren Las autoridades Que se vaya haciendo Yo quise decir Primero Antes que eso Que yo el futuro Que veo el transporte Para tener Es con optimismo Tremendo Porque De todo lo que hemos Hablado aquí Incluido el e-commerce Menos huellas De CO2 Mejor aprovechamiento De los medios Todo esto existe Porque las cosas Hay que moverlas De sitio Entonces cuando alguien Habla tanto de la logística Al final hay una cosa Que se llama mover Las cosas de sitio De un lugar al otro Y eso se hace Y mientras no vengan Los de la Star Trek Pues se va a seguir haciendo Por carretera En una gran parte ¿Cuál es el papel De las asociaciones En el futuro De este mundo Del transporte Que tiene tanto futuro Como digo yo Que soy tan optimista Respecto a que hace falta Transporte de la cadera Indudablemente Pues en En nuestra principal labor Está Primero Fomentar la unidad De criterio Intentar influir Tanto en los que forman parte Los que constituyen Las asociaciones Como en los que Legislan sobre Las empresas Que las constituyen Para que haya una unidad De criterio Y una mira A largo plazo Yo ahora he estado Oyendo esto Y vuelvo a insistir En mi postura Inicial Al final hay un montón De ojos de depredador Viendo el transporte Por carretera Como una vaca Y ahora le voy a poner Porque el CO2 En desengañados Les importa un pepino Lo que les importa Es grabarlo Y cobrar por él El CO2 Lo produce en este momento China y Estados Unidos Que puede producir España Les cabe en un barrio De Shanghái Pero vamos Es una manera Entonces lo siguen mirando Como algo a lo que Sacarle dinero En vez de Ayudarle El mundo del transporte Por carretera Es un generador neto De empleo Cada camión Por lo menos Una persona Tiene que llevar ¿Llegará el día Que se conduzcan solos Los camiones? No digo que no Ahora descargarlos solos Va a ser difícil ¿Todo eso? Sí Pero no lo veremos Nosotros seguramente A lo mejor vosotros Si que sois más jóvenes Pero yo seguramente No lo veré Entonces Es un generador De empleo Es un elemento Que si funciona bien Ayuda a que todo El entramado económico Funcione bien Y eso hay que ayudarlo Y no ponerle más pegas Entonces ahora te hacen Parar para el ITV En un sitio Y un día Luego tienes que parar Para el ATP En otro sitio Y otro día Y volver a pagar Luego tienes que pagar Para la sonda Del termógrafo En otro sitio Y otro día Y volver a pagar Entonces para ver Las asociaciones Es poner el dedo En la llaga Es decir Señores empresarios Que estáis aquí Unidos con nosotros Ayudadnos A hacer esta voz Más fuerte Más contundente Y seamos Entre todos Más fuertes Respecto a estos Ataques continuos Que es que no piensa Para nada En el transporte No lo está poniendo En el valor que tiene El transporte Es un Por carretera Además digo Es un elemento Estratégico de la economía Y por supuesto Que se tiene que Adaptar a los tiempos modernos Y tiene que mejorar Su eficiencia Y tiene que mejorar Energética Y de recursos De todo tipo Por supuesto Nosotros tenemos que potenciar También Que se puedan integrar Los modos de transporte De una forma real Con valor añadido real No simplemente porque Se hagan plataformas O foros logísticos Que digan que el tren Va a comandar Y es mucho más ecológico Que la carretera Se tiene que utilizar La suma de tren Barco, avión Y carretera Cuando la suma De todos ellos De más valor Que no llevarlo En un solo medio Y pueda Y nosotros en las asociaciones Tenemos que impulsar eso Hacer los estudios Adecuados Para poderlo Plantear a la administración Pues nada Yo no voy a hacer Mucho hincapié En el resto Si decir que el tema Del CO2 No sé si conocéis El plan aire ¿Conocéis alguno El plan aire? Pues te va a encantar Ramón Porque todavía estás En momento de discutirlo Es el plan aire Es algo que se está trabajando Es 2013-2016 Y una de las cosas Que dice el plan aire Es que la ITV cambia La inspección técnica De vehículos Cambia radicalmente Esto lo está llevando Me parece que Medio ambiente Que va a ser más barata Sí, sí Eso Yo sabía que te iba a gustar Porque te iban a traer Te iban a traer Ahorro de costes Como ahorro Y coste cero Exacto El tema de la inspección técnica De vehículos En el plan aire Y está bastante avanzado Dice que Desde que este plan Se ponga en marcha Tú ahora La dinámica que tienes En cuanto a A ITV Es que Te acercas a ventanilla Pagas De acuerdo Haces tu inspección técnica De vehículos Si es favorable Te vas Si es desfavorable Reparas lo que tengas Que reparar Si en un periodo X No has vuelto Vuelves a pagar Pero si en un periodo X Vuelves Que me parece que es un mes Con eso reparado No te vuelve a costar La ITV No tienes un coste añadido Más allá de la reparación Bueno pues el plan aire Una de las cosas Que está poniendo en marcha Es que Tú pagas A la salida Ya no es buffet Ahora ya va a ser A la carta Entonces Una de las cosas Que te van a medir Es el CO2 De tu vehículo Y dependiendo De las emisiones Que haga tu vehículo Pagarás más O menos ITV ¡Gracias!